La incertidumbre, la polarización y la volatilidad estarán marcando la elección del próximo presidente de Chile, le dijo a la Voz de América el politólogo Patricio Danavia. Primero el porcentaje de gente indecisa es más alto que nunca antes. Junto al proceso electoral estamos en un proceso constituyente en Chile, por lo tanto las reglas de la nueva constitución todavía no se escriben. Luego no sabemos si el presidente electo y el congreso electo van a durar cuatro años en sus cargos o si tal vez vamos a tener elecciones anticipadas. El profesor de la Universidad de Nueva York subrayó que la intención de voto está distribuida entre siete candidatos a la presidencia, por lo que probablemente los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta tendrán una votación más baja que en años anteriores. Una disputa por el mal menor, porque mucha gente va a haber tenido a sus candidatos favoritos que ya no van a estar en carrera. Los dos candidatos que lideran las encuestas están en distintos extremos políticos. A la izquierda, Gabriel Boric, y en el extremo contrario del espectro ideológico está José Antonio Kast. La elección en Chile será otro ejemplo del fenómeno que se vive en el resto de América Latina, destacó el profesor. La gente quiere castigar a los incumbentes, aquellos que ya están en el poder, por la pandemia, por la crisis económica, por la forma en que los gobiernos respondieron a la pandemia. Hay una sensación anti-incumbente, que se vayan todos y que aparezca gente nueva. Alonso Castillo, Voz de América.